El mejor sauna del planeta ¿Caballero? Ajá, bienvenido a la mejor sauna del mundo ¿En qué lo puedo servir? Mi novia quiere que la ponga a sudar Ajá, su novia quiere que la ponga a sudar Pone a sudar a tu novia, no se puede ¿Y por qué no puede poner a sudar a mi novia? Porque si la pongo a sudar, ella empieza a ponerse resbalosa Novia resbalosa es peligrosa Y novia peligrosa no se puede Y si no se puede, no se puede Ay, mi vida, el señor tiene razón Yo cuando sudo me pongo peligrosísima Bueno, mi amor, entonces vamos a olvidarnos del sauna ¿Y qué tal, no sé... Un baño de vapor, un baño turco? Ay, sí, a mí me encantan los turcos Los alemanes, los ingleses, los árabes Yo no he escuchado ese tipo de baño, mi vida Yo el que conozco es el turco Caballero, baño turco para mi novia, por favor Ah, bueno Baño turco, déjame pensarlo Quizá, tal vez, a lo mejor, es posible Baño turco para tu novia no se puede Ay, señor, ¿y por qué tampoco se puede el baño turco? Porque el baño turco es muy caliente Y esta diabla cuando se ponga caliente Se va a tener que quitar esa toalla que tiene puesta Así que novia sin toalla no se puede Y si no se puede, I'm sorry for you No se puede Bueno, está bien Bueno, ni sauna, este... Ni baño turco ¿Qué te parece, mi vida, un baño de espumas? Caballero, el baño de espuma para mi novia, por favor Ah, bueno Esa otra, hubieran empezado por eso Baño de espuma para tu novia no se puede Mira, mi amor, tú sabes cómo es la cosa Que nos vamos al apartamento Ya te voy a echar una enjabonada con jabón de panela Y tú ¡Ay! Infeliz Anda en el baño de espumas A tu mamá Muy bonito Baño de espuma a mi mamá no se puede ¿Por qué? Porque a mi mamá la única espuma que le gusta Es la que sale De una botellita Así que baño de espuma para mi mamá no se puede Y si no se puede Cállate para atrás No se puede No se puede No se puede